qué tal campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez bienvenidos canal de constancia y ganancia si es la primera vez que pasas por uno de estos vídeos te invito a que vayas a la sección de vídeos y mires otras opciones gratis de ganar dinero por internet cripto monedas rublos dólares y también hay otras opciones de inversión aplicaciones en android tutoriales y ayudas y hoy vamos a hablar acerca de un libro para verificar que sigue pagando disculpen suscríbanse si no se han hecho y pues pásen por toda la sección de vídeos listo entonces vámonos aquí a mirar la cuenta y es muy fácil si usted no conoce ese sitio web lleva muchísimo tiempo pagando en línea así que mi recomendación es no invierta más en en height en height que son las que no paga en height de rublos porque se van y pierden estas llevan muchísimo tiempo tienen más de 800 mil personas registradas es más de 48 millones de rublos y aquí usted puede haber el seguimiento de los pagos como yo lo voy a hacer en este momento aquí se gana haciendo surfing o sea navegando por sitios web invitando a gente haciendo referidos equipos y tiene algo que es un cp o que lo que nosotros llamaríamos como un cash point estos ellos manejan algo que es un cp que quiere decir cash point si cash point es como un estilo candado un candado para retiros entonces para que lo tengan en cuenta es un candado yo lo he denominado así entonces espero me haga entender bien con esto listo entonces vamos a registrarnos si no se han hecho está en ruso la página sencillamente traten de usar un navegador que tenga traducción al español yo les he recomendado brave porque brave nos paga por usarlo aquí en la lista de reproducción y aquí arriba les voy a dejar el enlace a esta lista de vídeos donde he mostrado pruebas de pago completamente gratis por usar este navegador y por recomendarlo también que entonces después de que ustedes se registren es súper sencillo correo y contraseña yo lo hice con gmail y ahora pues también sirve para iniciar sesión iniciamos sesión llenamos un sencillísimo captcha y vamos a darle en login entonces esta página como les dije está en ruso a veces el traductor de google no es tan tan bueno traduciendo pero yo ya conozco muy bien la página entonces espero sigan todos los pasos que yo les dé vamos a hacer un retiro vamos a comprar lo que sería aumentar los bonos porque no sé si tal vez ustedes conozcan más páginas de estas que llevan pagando mucho tiempo pero tienen esto que se llama cp que sería lo de cash point entonces si vieron ahí se hizo la traducción pero nuevamente volvió a ruso entonces lo que nos tenemos que fijar es este sitio web nos paga por surfear entonces vamos aquí esta sería la parte de surfing y tiene mucho surf donde ustedes le van a dar 10 puntos para que usted pueda comprar jardines y esos jardines le van a producir unos frutos y esos frutos al final se los va a convertir en rulos para retirar pero eso no es lo importante lo importante es generar puntos de cash point entonces aquí vamos a darle clic y vamos a ver una sencilla publicidad para que usted pueda ganar esos puntos de cash point y ahorita les voy a mostrar cómo hacemos el retiro entonces aquí empieza a cargar el sitio web de personas que pagan para que se anuncie su sitio web nosotros vamos a esperar este sencillo contador a que llegue a un minuto y pues sencillamente vamos a reclamar quiero que miren aquí los números 121 49 que eso es lo que tendría disponible para retirar entonces este este que es acá este es el que el saldo que tengo disponible para retirar este es el saldo que tengo para compras de pronto por la que el traductor no está haciéndolo pero pues yo ya me conozco muy bien para que ustedes lo puedan ver y este es lo que supuestamente tendríamos para retirar entonces vamos a esperar a que se cargue esto bueno ahí siguen 30 entonces vamos a verlo de la siguiente forma este que es el saldo para retirar se supone que yo tendría más de 1 2 3 1 2 3 cifras más de ok 3 1 2 3 cifras 1 como 64 mil 280 64 millones 288 mil 295 rublos tendría para retirar pero en realidad por el cash point sólo puedo retirar 121 como se gana ese cash point o esos puntos de retirada pues haciendo sort en cada uno de estos sitios y refiriendo que acá encuentra su enlace de referido y además que lo puede compartir en redes sociales grupos de facebook entre ellos acá en mi canal hay un grupo de facebook para que usted se pueda unir y pueda ganar varios referidos puede publicar el vídeo como instructivo y deja su enlace de referencia listo entonces vamos a ver aquí si ya terminó 5 4 3 2 1 y así de sencillo vamos a llenar este cachita 2 más 6 aquí serían 8 y aquí nos acreditaron unos puntos y es sencillamente por hacer este sencillo surf como ustedes lo pudieron ver puedo navegar en otros sitios y así se me va desbloqueando bueno entonces así es la forma con que se gana en otros vídeos lo explicaba mucho mejor que si me ha mostrado en español para que usted se pueda pasar acá arriba entonces cuál es mi estrategia acá y mi estrategia principalmente es que cuando yo gano puntos digamos esto vamos a retirar vamos a suponer que vamos a retirar por payer si no tiene cuenta en payer de abajo también le dejo el enlace para que lo pueda la pueda acceder y en mi página web constancia de ganancia puntocom hay una opción que se llama rublos gratis para que se mire más opciones de ganar rublos gratis que hay muchísimas en internet listo entonces volvamos acá digamos empire me dice que cuando yo vaya a seleccionar acá entonces me va a decir que yo tengo puntos para retirar este pinche navegador porque no quiere traducir bueno vamos a dejarlo acá dice que son 121 los que puedo retirar pero aquí me aparece como si yo fuera a retirar los 64 millones de rublos pero en realidad puede hacer esto por lo que yo ya les había explicado del cash point entonces estos son todos mis retiros varios retiros que he hecho entonces volvamos al tema entonces es como retiros pero mi estrategia cuál es ir aquí a bonos sé que sería bonos ya que ahí es un bono que es cada 24 horas entonces quiero mostrarles yo ya estoy en el nivel 73 este min nivel va aumentando y yo lo aumento aquí este bono se da cada 24 horas se le va a activar ese botón cada 24 horas entonces qué voy a hacer en este momento por 30 puntos de estos sea por 30 puntos de estos yo voy a aumentar el cash point entonces qué es esto que yo cada 24 horas que le dé a este botón él me va a regalar unos puntos y me va a regalar cp o sea digamos esta persona ganó 0.5 cp de cash point o sea puede retirar 0.5 rublos entonces es invertir cp para poder sacar más cp espero me hagan entender si yo invierto una gran mayoría de cash point cada 24 horas podré tener un nivel más para desbloquear entonces digamos aquí estos esos tienen este nivel 0.5 0.9 0.2 11 entonces yo voy a aumentar este nivel hasta donde más pueda con el fin de tener cada 24 horas rublos para reclamar completamente gratis es el objetivo final de esta página más que comprar ramitas y hojitas porque eso usted puede comprar una y esa le puede producir y producir y producir pero el objetivo como siempre le digo es desbloquear el cash point y la mejor estrategia para mí es esto entonces voy a me van a restar 30 de acá y cada 24 horas podré retirar este es un sitio web que es a largo plazo entonces yo lo he tomado así pero lleva muchísimos meses pagando muchísimos años entonces no creo que nunca se vaya entonces vamos aquí y vamos a saltar de nivel y ahora me quedaron 91 ahora voy a seguir aumentando me va a quitar otros 30 para que ustedes puedan ver que esa es mi estrategia en la que yo voy a usar entonces aquí y voy a aumentar otro 30 y ya me quedé con 31 con 49 entonces vamos aquí al bonus 24 y le voy a dar clic en 76 o sea ya estoy en nivel 76 ahora voy a darle clic a ver cuántos me va a dar cada 24 horas aproximadamente entonces como vieron aquí me acaba de dar dos rublos en cp o sea dos rublos es un buen nivel ya por lo que ya estoy en nivel 76 es muy muy bueno en este sitio web entonces ya aquí tengo 33 para retirar 33,56 rublos muchas personas hacen este bonus pero a los que les aparece acá es que todavía no han desbloqueado este bonus empieza como con 10 o 20 rublos pero eso es mantenerse constante listo creo que soy uno de los que más ganó aquí con este de con este cp si ganó 2,2 rublos cada 24 horas así de fácil y la otra opción que no la recomiendo mucho es yéndonos acá clic acá recuerden todo está en ruso pero si ustedes ya se saben los movimientos solamente visitan y ya y aquí aparece una opción esta que está titilando es como un banco donde uno puede desbloquear también este no me gusta mucho porque vamos cuando se le da clic acá él le va a decir que por cada 100 puntos o sea por cada 100 de cash point por cada 100 que tenga acá él le va a dar un porcentaje entonces digamos que el 5% me costaría 475 pero lo que pasa es que cada 24 horas porque esto también es cada 24 horas ellos le van a dar igual más cash point espero me hagan entender y dejen sus dudas abajo y se pasen por los otros vídeos para que le queden claras estas dudas de estos sitios web rusos entonces yo la verdad este no lo manejo mucho pero me gusta más este de bonus me parece que da mucho más porque a este yo ya le he invertido le invertí 2000 o más y vamos a ver cuánto me da entonces vamos aquí yo puedo desbloquear con 2000 al día cada 24 horas puedo dos mil monedas venderlas y me dice que por mil me dan 0,07 entonces no es que dé mucho pero da algo entonces vamos a venderlo y recuerden estos bonos cada 24 horas para que ustedes visiten y ya tenemos aquí nos acreditaron 0,1 cash point lo que sería para retirar entonces vamos aquí ahora sí vamos a retirar nuestra cuenta de paye para que ustedes vean que pues que sigue pagando este sitio web vamos a irnos acá para retirar elegimos nuestro método también tiene visa mastercard pero pues yo uso paye listo si no se han registrado pues registrense en paye que es muy fácil y muy sencillo entonces aquí vamos a colocar cuantos rublos queremos retirar 33 72 entonces sin puntos acá no porque aquí ya me lo tomó el punto listo digamos si yo tengo voy a retirar 99 rublos entonces colojo 99 0 0 y aquí me dice que voy a retirar 99 listo entonces voy a retirar 33 72 y aquí me toma ya directamente el punto y vamos a hacer el retiro de una vez 33.71 me dice es que lo que molequip mejor 33 puntos 71 y vamos a hacer el retiro en vivo y en directo para que ustedes puedan ver pues que el sitio web sigue pagando lleva muchísimo tiempo en línea y pues se mantendrá así pues porque la estructura de este tema de cash point son unos candados pues que ellos se garantizan para que pues el sitio web siga estable y siga pues pagando por mucho tiempo no como muchas páginas también rusas que aparecen de un momento a otro que le dan en el 100 por ciento en 24 horas el 7 por ciento y sencillamente pues se van y se escapan con sus rublos en cambio esa pues no gana uno barbaridades que usted diga no me gano 100 rublos al día pero si usted mantiene la constancia y va avanzando en este tema las bonificaciones y en este tema el financiamiento de los plata vea ya empezó a traducir bien de los plata pues simplemente usted va a llegar un momento donde va a tener pues un buenos ingresos con rublos simplemente por hacer una sencilla tarea que es desbloqueando el cash point y cada 24 horas va a tener usted rublos gratis se trabaja una sola vez y ya pues se va a seguir trabajando la página en la página sola entonces es a largo plazo como les he dicho lleva ya muchísimo tiempo en línea y pues aquí vamos a esperar a que llegue en nuestro pago que son 33 vamos a mirar aquí y eso no vieron verlo ustedes ok vamos a recargar acá un momento y ya ha llegado 33,37 25 de abril o sea ya están allá en 25 aquí en colombia todavía es 24 un saludo para todos nuestros amigos de venezuela que son principales suscriptores de méxico españa de perú y de ecuador y de todos los sitios web que nos ven nos dicen acá este es mi usuario y este es un pago de un libro oro así de sencillo y fácil recibimos este pago pues manteniendo la constancia en este sitio web entonces campeones los dejo nos vemos en el siguiente vídeo recuerden siempre mantener la constancia en todo lo que ustedes hagan pásese por el sitio web y también pásese por por la sección de vídeos que hay muchísimas opciones gratis para que ustedes las aprovechen hay tutoriales y ayudas de muchas cosas que les van a servir muchas felicitaciones a todos los que se están uniendo a este canal uno de los mejores canales de cripto monedas de ganar dinero por internet y de tener libertad financiera en internet muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo chao chao